Y en el comienzo del cuarto bloque presentaremos a continuación la llegada de los tractores de UFAR a Expo Agro. De la mano de PLA, la legendaria marca de tractores ingresa nuevamente a la Argentina. Tecnología y calidad al servicio del campo. Presentamos el siguiente informe. Y el motivo fundamental es de apoyar a PLA en todo lo que son las actividades en el país y afuera del país, dentro de un cuadro, dentro de un acuerdo que tenemos con PLA, es un acuerdo de largo plazo, para desarrollar la comercialización y todas las actividades acerca de UFAR a Argentina y de PLA afuera de Argentina. PLA está invirtiendo mucho en desarrollo tecnológico, es lo que hacemos desde nuestra fundación. PLA tiene una rapidez de execución de los planes de trabajo y una calidad del trabajo que creo que en los últimos dos años ha llegado a un nivel que no tiene vergüenza para aprovechar cualquier tipo de mercado en el mundo. Hoy PLA tiene una imagen, una reputación y un equipo de trabajo de primer nivel. Y PLA en los años pasados y esto nos ha ayudado a estudiar el mercado local. Antes de todo, la aceptación de la nueva gama de UFAR en todos los términos económicos y prestacionales. Esto es la base, sin esto no hay forma. Y estamos trabajando también para satisfacer la emoción y la gana de ver nuevamente el Deutsche Bahn en Argentina. Y contento porque el año es positivo, es decir, la apuesta del gobierno hacia el sector ha sido importante y se ven reflejados en los negocios, en la necesidad y búsqueda del productor de productos nuevos. Estamos en eso, estamos en la línea de productos nuevos. A mi espalda está el nuevo lanzamiento en sembradoras, la STC. Es una máquina iDrill con distribución iDrill. Se lanzó el año pasado y este año ya está en el mercado impuesto. Una máquina para productores de gran capacidad, que necesiten gran capacidad de siembra. Bueno, y también está enganchado en un tractor Deus y ahí está la última novedad. Es Deus original, italiano y origen alemán, absolutamente importado de punta a punta y es una apuesta de pla y como toda apuesta de pla en el mercado, vamos a acompañar este lanzamiento con esta nueva línea de tractores que ya tiene reconocida trayectoria y calidad a nivel mundial. Y en Argentina tenía un bache y bueno, estamos tratando de cubrir ese bache. Bueno, Córdoba estamos en una época ya 15 días de las trillas de las hojas tempranas con muy buenos resultados, nos ha llovido muy bien. Córdoba tiene al norte una pendiente promedio del 3%, así que en los lugares donde hubo mayor lluvia no hubo anegamientos, suelos con buen drenaje, así que condiciones óptimas. Tenemos dedicación post-venta, tanto en máquinas pulverizadoras, que es uno de los puntales de pla, con las sembradoras también y con equipos de riego, por supuesto, también siguiendo al productor y manteniéndolo actualizado y que se sienta acompañado, porque la verdad que es lo que hace falta. Quizá el repuesto es una cosa, pero sí que técnicamente se sienta acompañado y respaldado. Bien, la verdad que muy bien, muy contento y fundamentalmente porque la zona, la región mía, que es justamente el norte de la Argentina, que es una región que requiere cada día herramientas de trabajo de mayor ancho de labor, que tengan un mejor rendimiento a campo, hoy por hoy la compañía está trabajando mucho en eso y estamos dando mucha respuesta, tanto en pulverización como en siembra, que es un poco lo que estamos presentando hoy acá en Expo Agro. Como región, la verdad que es una región muy importante desde el punto de vista de la capacidad productiva que tiene, tanto de los productores como de los contratistas, que son clientes nuestros. Y realmente, Concefar, que es un concesionario que tiene muchísimos años de trabajo dentro de la organización Plá, parte de nuestro equipo y es una extensión nuestra de la fábrica, radicado justamente ahí en Cinsacate, que nos ha permitido en estos últimos años crecer mucho, no solo en pulverización, sino también en siembra. Y estamos muy contentos, digamos, porque es una estructura y una organización que de alguna manera nos brinda el confort y el hecho de sentirnos tranquilos para poder seguir creciendo en este camino que estamos apostando a crecer tanto en los negocios de pulverización y de siembra.